Hello people, hello people, yo soy Ubel Gisperalta, bienvenidos a un nuevo video, ya ni aire me queda Este video tiene nombre y apellido, ustedes lo pidieron, hoy vamos a disfrutar del house tour del apartamento de Doña Delis, hoy abrimos las puertas de nuestro hogar, tanto Doña Delis, mi papá, mis hermanos y hasta yo porque me quedo hasta mudada, esto está muy lindo, todo, todo lo vamos a ver en detalle, pero también debo confesarle algo yo venía muy fabulosa a grabar mi video y todo con mi blusa y cuando me pongo la ropa, mi amor, me quedó como un chicle o sea que hoy también estoy vestida de Doña Delis, miren qué espectacular este vestidito aunque mi amor, esto fue una herencia, tú sabías que yo lo usé en el otro embarazo también este vestido les voy a enseñar la foto, chequen, yo espero que ustedes la busquen y la pongan en edición pero nada, arrancamos con este house tour, vamos a verla a la anfitriona, acompáñenme Stop, antes de mostrarles el resultado final es preciso enseñarles el antes durante las instalaciones de las cortinas en la habitación principal y algunos elementos decorativos de la sala ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ahora sí, comencemos con el video Señores, ya estamos en la puerta del apartamento de Doña Delis así que vamos a tocar de inmediato el timbre a ver ¿Quién nos recibe? ¡Hola! ¡Hola! ¡Bienvenida! ¡Ay, gracias! Doña Delis, pero usted está muy elegante y muy fabulosa para este house tour ¡Gracias, gracias! Dígame, usted tiene la responsabilidad hoy de guiarnos por este tour, de enseñarnos todo, todo, todo hasta tu closet tenemos que entrar Ok ¿Tú lo aceptas? ¡Claro que sí! Pues ¿dónde arrancamos, mami? Vamos a iniciar por el lado de la cocina ¡Vamos a ver! ¡Ay, el lado que nos gusta! ¡Gicarlo a comer! ¡Y Doña Menchi! ¡Para pensar que me sea una señora! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah, pero con picadera y todo! ¡Claro, mi amor! ¡Esto es en grande! ¿Vieron, muchachos? ¡No se pueden quejar de Doña Delis! ¡Hoy es un día de alegría! ¡Mi amor! Estamos entonces en la cocina fría Doña Delis, pero esto está muy bien pimpeado ¡Ay, sí! ¡Miren! ¡Mmm! ¡Aquí como que hay compras desde todo! ¡Gicarlo! ¡Vamos a ver todo lo que tiene Doña Delis! ¡Aquí no está acuática esta nevera! ¡Ja, ja, ja! ¡Y vamos a ver! ¡Uepa! ¡Cervecita vino y desde todo! ¡Ja, ja, ja! ¡Hago unos moritos de guándule fabuloso! ¡Oh! ¡Pero yo veo como que el arrocito está puesto aquí! ¡Sí! ¡Pero mucho arroz! ¡Aquí como que llegó tubérculo! ¡Fue! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Gicarlo! ¡Es por ti que cocine con tanto arroz! ¡Es que Gicarlo se puede comer! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ok! ¡Gracias! ¡En el balcón de Doña Delis! ¡Claro! ¡Tengo muchas vecinas que nos visitan en el salón! ¡Que las tengo todas invitadas para que también vengan a tomarse tu cafecito! ¡Mi amor! ¡Pero bien de todo! ¡Niña! ¿Qué más? ¿Qué más? ¡Yo te enseñando todo! ¡Ay sí! ¡Mi vida! Cualquier detallito que ustedes vean que falte o nos lo pueden mandar o nos lo pueden sugerir en los comentarios Ustedes saben que Doña Delis tiene... ¿Como cuántos días tiene que te mudaste ya? ¡Como 15! ¡Ah! ¡No! ¡Pero ya tú eres... ¡Ya! Entonces Doña Delis que usted no guardó por aquí Esta hermosa picadera para todos ustedes ¡Mmm! Espero que la disfruten ¡Ya! Que yo quiero ver ahora mami es la cocina que bota fuego la cocina caliente Vamos para allá ¡Claro que sí! ¿Y tú no me tienes ninguna sorpresa por ahí? ¡No, no! ¡Ah! ¡Pero yo sabía que no eras tú! ¡Tú trajiste refuerzos hoy para que cocinaras! ¡Ay, Doña Delis! ¡Ay, Doña Delis! ¡Ay, Doña Delis! Ella hace faja también ¿Ella cocina también? Sí, a ella le gustan ¡Ay, tú lo sabes! Ella hace unos espaguetis y una bichuela riquísima ¡Mmm! ¡Fabulosa! ¡Fabulosa! ¡Ah, pues le vamos a creer por otra ocasión! ¡Exactamente! ¡Y aquí! ¡Ay! ¡Más guandules! ¡Más guandules! ¡Más guandules! Es que los guandules están aquí, mi amor, servidos ¡Cogí ahí, G! Tiene un colorcito ¡Vamos a comer bueno, güey! ¡Ay! ¡Si Doña Alba me oye, como que yo no como bueno allá! ¡No, no, no! Entonces, Doña Delis, ya conocemos la cocina caliente, la cocina fría Vimos las lámparas fabulosas que Doña Ada se encargó de decorarle ¡Claro que sí! Pero ahora, ¿dónde seguimos? Vamos a seguir por el área de la sala Ok Esta es mi sala, que está bien hermosa ¡Dios mío! Bruno, duerme aquí de todo Está fabulosa Aquí hay una gran tranquilidad y mucha paz Eso es lo que nadie a mí saca Mi amor Déjame ver, me encantó el papel Me encantó el tocado, la lámpara, los detalles Y sé, todo es fabuloso Mire, tú no has hecho tu primer party Porque ya que ese día yo hubiese hecho como 3 o 4, mami Vamos a seguir haciéndose más bellos parties Tengo una lista de invitados que voy a tener que distribuir el paso para tratarlo como debe de ser Ok, como que poco a poco Ya ustedes saben, somos los primeros, linda Ay, mami, el baño de visita, eso es muy importante porque tú sabes Sí Que a la visita hay que ponerle esto bonito Vamos a enseñar el baño de visita, venga, yo se lo voy a enseñar Como no cabemos todas con la pancita Bueno, aquí hay... Sí, ese baño de visita ¡Mmm! Ven que lindo Ay, de ratán, eso fue el tío que lo hizo Sí Ay, pues tiene tus olores y todo aquí, mi amor Déjame ir probando Claro Ay, qué rico Mítido Me encanta Toallitas, todo fabuloso A mí que me encanta lavarme las manos siempre Muy bien Claro, puede hacerlo Gracias Procedemos entonces a seguir mostrándote el comedor Ok Mira qué hermoso Ay, pero esas flores Qué bello Me encanta Aquí es que yo voy a recibir todos mis invitados Ok, entonces tiene que ser como de 6 en 6 que tú lo vas recibiendo De 6 en 6, claro que sí Ok, me gusta, se siente así súper fresco Los colores, la iluminación Todo espectacular Todo fabuloso Como Dios te lo recomendó doña Deli Sí Era especialmente para mí Muy bien Ay, tú sabes qué parte me gusta mucho de la casa mami también La terraza Sí Que ahí Hasta doña Mechi se anotó para un cafecito, déjenme decirle Claro Y para la piscina, ok Ok El picuzi Ja Vamos a ver La terraza Ay, cuánto fresco Mami Sí Miren qué chulo señores Vamos a degustar todos los cafecitos Mmm Con los invitados Para que tú te sientes ahí con Don Leo Hablar del amor y la aventura Y todo eso, que tú crees Claro que sí Bueno mamera, vamos para la parte más íntima del apartamento Claro que sí Vamos a mostrarle a todos Las habitaciones, vamos a ver Lo prometido es teuda Ok, vamos a comenzar de menor a mayor Vamos a comenzar con Elmer Ok Vamos a tocar entonces Tram, tram Hola Elmer, vinieron a ver tu habitación Mmm, cómo Hola Elmer Bienvenidos Este venido es chiquito, miren Miren, miren esa cosita Ay, él es tímido ¿Tiene novia? No Ay, ustedes saben Entonces, ¿dónde podemos comenzar Elmer? A ver tu habitación ¿Tú eres ordenado o desordenado? No 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 Vamos a ver si es verdad Ay sí mi amor No 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 pierda uno a uno a bueno aquí la camita de ahí yo puedo venir a dormir contigo aquí y mire y él lo puso como de un rojo encendido pero esto como está como apasionado ok vamos entonces tu hermano está aquí aquí vamos a tocar entonces a don lewis pero vamos a mostrarles su habitación leo y es el hermano varón mayor mi segundo hermano yo soy la más vieja pero el lebrido más así como más tranquilito que él me vieron como que no tiene tanta algarabía muy chévere su clóset el baño de leuris que lo quería más grande aquí muy ordenadito también el bebé no le gusta mirarse tanto como él no tiene espejo y ahora y no leo salió pues vamos adelante bienvenidos a todos qué bello estoy súper emocionada con mi casa agradecida de dios y de la hija que dios me ha dado esto es un regalo de parte de ella que yo nunca lo pedí pero dios lo puso en su corazón para yo disfrutar de todo eso en vida porque es debe de ser en vida y gracias a dios que mi hija tiene tantas personas que la apoyan muchos seguidores personas que la ayudan que fueron parte de este proceso en agradecimiento para que con mucho amor y colaboración y dedicación se dedicó a que todo esté bello y hermoso como ustedes lo están viendo le pido a dios poder ver mi nieto y que el señor me dé mucha pero mucha salud a mi hija amén señores yo estoy sorprendida yo también senté para que doña delis se esplaye usted depende de donde yo saque los dos de presentadora mira sabe que me gusta mucho mami el espejo la cama y un detalle que señores que le mandaron a doña delis de la fábrica de mi tío es este que a mí me fascinó miren qué lindico que está en el día de hoy eso está fabuloso hablamos de esta silla mami eso lo hizo tu tío el señor apolinar peralta que es un artista en relación a hacer cosas bellas y hermosas a mí me gustó mucho porque está así como bien moderna me pueden llamar para ayudarle en su contacto que es una persona responsable y dedicada mi amor muy bien pero ahora hay doña delito tiene un plasma que ni yo pero moderno mira así de los finitico finitico lindo tú no di que que plasma llantoso con el tamañazo atrás miren el plasmita de la doña ay si para ver mi netflix y que y que ese que tú estás viendo ahora mismo mami ahora mismo no estoy viendo ninguna pero me voy a poner en eso es bad boni sale ese cuento jajaja mira mami entonces el closet ah vamos a mostrar a las personas mi working closet acuérdense que mi look es de doña deli fashion ahhh jajaja vamos a ver donde aquí 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 uepa doña deli pero usted le robó como espacio a don leo ay si le robó como un lado muchas cosas mmmm sus carteras su ajuares si todo está ahí ay dios mio panties jajaja los sombreros de la playa y por aquí muchos sombreros ay si el de doña deli doña deli tiene su sombrero señores no se pierda si para todos eventos mmmm y esta parte también de tu casa que me gusta mucho es el baño principal señores que tiene una iluminación muy muy bonita vamos a ver miren que lindo que romántico se ve este baño esto también lo hizo tío apolinar si yo ya más adelante le voy a dejar los contactos él no tiene cuenta de instagram pero le voy a dejar el numero pero si ustedes quieren mandar a hacer algo pues ahí lo contacto miren que lindo todo todo hermoso todo hermoso y fabuloso miren la cerámica aquí de la bañera de doña delis mmmm fabul donde vamos ahora doña delis ay me falta probar la cama ay que yo no se la quiero como detender porque esta tan linda prueba pruebo esa cama señores también claro esta suena ay señores yo estoy al darlo solita jajaja jajaja hay que salir contigo pasa de verdad usted vieron que Nelly yo tenía doña Delly en el video de la fuente primera vez que la veo así como guarda loca jajajaja jajajaja ay espérense que esta cama es muy grande ay que rica de la vega mi amor te trajeron esta cama en roble me encantó esta cama es fácil no ahí me pierdo yo es verdad aquí pueden dormir como 3 o 4 gente si mira en lugar que necesitábamos Leo y yo ay mi amor pero tu estabas mi amor con bariátrica ahí mínimo y flaquita jajajaja eso era cuando estaban en amores jajajaja fabuloso que romántico mami pero a mi me ha encantado pero ahora hay que llamar a don Leo para que la gente que no tiene la oportunidad todavía de conocerlo pues lo conozca y a Leury que ustedes lo han visto en pocos videos pero que también llegarán un ratico para mostrárselo chévere 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 pues vamos ay me llegó visita doña Delis ok venga vamos a ver quién será quién será qué será qué será qué será qué será ay lo que faltaba hola hola qué bello uepa y ya Delis cocinó ya eeeh estaba esperándolo a ustedes dos para que nos ayuden a poner la mesa vamos a poner la mesa vamos a poner la mesa entonces Leury me voy haciendo los platos vamos a quitar esto nada ayúdame aquí don Leo ayúdame aquí don Leo ayúdame aquí señores este es mi primer hermanito el que me quito el principado jajaja Leury y aquí está que casi me he tratado de ver el video pero ya está aquí con nosotros saludar a las cámaras bebe hola vimos la habitación súper ordenada oye estoy chico ché bebe gracias y para lo que preguntaba si doña Delis estaba santera pues mira mi papá aquí ya está hola qué bien él es medio típido pero ya ustedes saben vino de Santiago vamos a ir con Rodríguez para no perderse todos los detalles el día de hoy porque cada vez que grabamos uno falta siempre siempre y la gente y la gente buscando la memoria doña Delis no 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 ya ustedes saben así que doña Delis está casadísima ¿de hace cuánto le tenías casado? como como 35 ¿cuánto? 45 vale no como 45 pero mami mami ¿cuánto le tenías casado? espérate que esos números no me están dando espérate los hombres siempre se miran de las fechas suena bien increíble mami ¿cuánto le tenías de casada? 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 tengo 35 años de casada ay ¿cómo me casas con 10? Leo dijo 45 tu querido esposo 35 35 36 años sí y si me volvería a casarme me casaría con el mismo esto sí se pone bueno ¿saben qué deberíamos hacer señores? el tag de los padres para ver qué tanto se conocen hacerle como esa pregunta ganchosa ¿dónde fue la primera vez que hicieron el primer beso? ¿dónde se conocieron? ¿quién lo presentó? ¿cuánto tienen de casado? ¿cuál es la comida favorita de doña Ade? ya no lo voy a hacer la prueba para que ustedes para que ustedes queden engancho a veces de verdad que se conocen mucho pues tiene 35 años mi amor tienen que saberse todas las mañas digole yo claro que sí ¿alguna pregunta que tú quieras hacerle a don Leo? ¿a don Leo? ¿cómo se siente don Leo en su nuevo hogar? bueno me siento bien muy orgulloso de estar en un nuevo hogar y aquí compartiendo con ustedes y aquí con mi hija que tanto le quiere tanto le agradezco ahhh suele tímido pero él está hablando mucho bien bien súper bien sí qué bueno como una hija así talentosa ay dios mío como un nieto que viene en camino esperándolo con ansias tú sabes que Camila cada vez que ve un muñequito y ve a uno de los que quesa un calvito dice abuela jajajajaja embarrassing sí sí entonces señores vamos a ir poniendo los plantos para disfrutar del menú que nos mandó a hace doña Deely Porque ya no cocinó, déjame decirte. ¿Por qué el mando va a ser? ¿Por qué el mando va a ser? Los engaños. Y ya que estamos todos reunidos, vamos a aprovechar para hacer algunas preguntas también de la casa que ustedes creen. Claro que sí. ¿Están listos? Sí. ¿Quieren preguntas boca a fuego? Sí. Oye que sí. Ok. La primera pregunta es, ¿cuál es su parte de la casa favorita? Vamos a ver, ¿Leury la tuya? No, mi hija. Ah, no, pero del edificio, de la casa, del apartamento. Ah, le vamos a comer. ¿Elbe? Mi habitación. Oh, para ver muchos muñequitos. Ah, no, ¿verdad? Que ella creció. Que ella es el suelo más chiquito, señor. Es lo que me explico, o sea, sí. ¿Y Don Leo? A mí me gusta mucho el balcón para mirar. Mmm. Para beber el cafecito con Doña Delis. ¿Te preparas el cafecito? Sí, para disfrutar de un traquito y unas cosas, ¿no? Coge fresco ahí. Él no bebe nada. Él no bebe nada. Él no bebe nada. Él no bebe nada. Ya tú sabes. ¿Qué tú tomas, a ver, de alcohol, más o menos? Bueno, me gusta mi cervecita Presidente. Ah, muy bien. Ya tú sabes. ¿Qué más? Pequeñita. Y ya. Un traquito de vino. Ok. Y a usted, Doña Delis, ¿cuál es su parte favorita? Mi habitación y la sala. Ah, no. Una sola. ¿Cuál de las dos? Si tú tuvieras que quedarte con una sola, ¿cuál de las dos tú escogerías? La sala. La sala. Ah, tú puedes dormir aquí, poner un televisor ahí, todo bien. Ok. En esta pregunta me tienen que responder todos juntos. Ok. ¿Cuál es la parte de la casa que ustedes pasan más tiempo? Sí. El baño. Para todos. ¡Jajaja! 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 Doña Délepa después. ¡Te llamasteijicarlo que dice eso! ¡Jajaja! 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 Uy! ¡Tiene que votar! ¡No lo contestaron! ¡Vamos a repetir! ¡Vam a repetir! ¡No! ¡Que no se van a repetir! ¡Eso se fue así! ¡Eso no fue así! Señor. ¿En qué? Ese es de lo que Doña Délepense nace en el baño. Lo que le pasa es que mami por ejemplo desde que se levanta se baña para irse al trabajo. Sobre esto. Cuando llega, se baña, pa, cuando llega, otra va a bañarse. Entonces, ¿verdad es la parte que tú pasas más tiempo? Ya lo sabes, en la cocina. En la cocina. La arregló. Ok, la siguiente pregunta. Ay, esta es, bueno, esta es especial para Doña Delis porque ella en el primer video habló mucho del gimnasio. Entonces todos nos hemos hecho una pregunta, espero que me ayude con eso. ¿Cuántas veces a la semana está yendo Doña Delis al gimnasio? Yo creo que amo mi nombre, Polinesios, cuando fuimos a verlo por primera hora. Es cierto, es cierto, no ha habido como ese chance de tener un besito para subir para allá. Pero les prometo que sí, que van a verlo, vuelvo a mandar video. Ok, queremos ver los videos de Doña Delis y Don Leo. Estamos puestos. Nítido. Bueno, entonces, la siguiente pregunta es, ¿en cuánto tiempo se realizó toda la mudanza? Bueno, podría decir que en cuatro días fue que se armó la mudanza porque yo iba buscando cosas, buscando cosas al paso, pero todo salió bien. En cuatro días. En cuatro días. Y ustedes también que se fajaron a hacer las demás mudanzas, a buscar la cosita, armar la cama, armarlo, a poner todos los apliques, con doña hada. Muy bien. ¿Este será su hogar definitivo o tienen otros planes, tal vez, de mudarse a Santiago Rodríguez? ¿O ustedes se quieren quedar aquí ya a vivir? Bueno, yo. Feliz de quedarme aquí. Ok, ¿y tú, Elba? No, que me lo hemos obligado. Ah, sí. Desde que cumpla 21 te sacamos. ¿Y don Leo se quiere quedar? Bueno, mientras tanto, estamos aquí. Oh, ya. Disfrutando de este video, ¿verdad? Señores, don Leo, su sueño es quedarse a vivir en Santiago Rodríguez. Él va mucho allá, pero vuelve y doña Adelie lo, como que lo endereza. Acuérdate. Ah, y lo trae, pero él, feliz mi amor, de que doña Adelie dijera, sí, me voy a vivir para allá. Ay, sí, todas las veces. Ese ha sido su sueño, pero no, aquí nos quedamos. Con sus niñas las vacas. La vaquita. Ok. Ok, ¿cómo te sientes o cómo se sienten ustedes de tener como que a todos sus hijos juntos el día de hoy? Y más como que ya Leury también está en la casa, está Elmer, como que otra vez nos hemos reunido. Porque por una cosa u otra, como que la familia estaba cada quien en su lado. Yo que ya me casé, Leury que estaba fuera de la casa por un tiempo en la academia. Y como que Elmer era lo único que quedaba. Entonces ahora como que estamos todos juntos. ¿Cómo se sienten ustedes como familia? Bueno, yo en lo particular me siento muy feliz. Porque estamos todos reunidos. Aquí contigo, que tenía tiempo que no compartíamos así juntito. Y feliz, feliz. Realmente muy emocionada y muy contenta. Mami, pero tú hablas de que el tiempo que no compartíamos. Yo siento como que teníamos siglos que no nos veíamos. O sea que compartiendo así juntos. Hay actividades. Ok, ok. Siento en el salón y así. Estamos compartiendo. Más como el año y pico de COVID. Como que uno no tenía chance de reunirse tal vez tanto. Y don Leo, ¿cómo se siente? Yo me siento muy bien. Me siento bien. Estoy todo junto aquí. Feliz. Feliz de la vida. Muy bien. Y no le hace falta algo de allá, de la casa anterior. Como que a veces uno tiene como una nostalgia, ciertos recuerdos. Que aunque tal vez el lugar que no vayamos a mudar sea más bonito, más moderno. Siempre como que hay cosas que uno como que lo atan. Como que uno, de verdad como su nostalgia. Uno recuerda. Ajá. Bueno, me pasó algo cuando yo me iba a mudar. Recuerdo que me quedé mirando la casa así. Y ya me dije, 21 años aquí. Como pasa el tiempo. Y como que me sentí un poquito como triste. Dejé los vecinos. Y algo así. Como uno se apega a esas cosas perecederas. Pero aquí me siento muy feliz. ¿Y usted don Leo, le hizo falta a su casa? O usted como yo, que no se amarra a nada. No, en realidad me hizo falta mucho lo vecino. Me levantaba. ¡Don Leo! ¿Cómo está? ¿Y esto? ¿Te brindaban tu cafecito? Sí. Pero me todo el día me acostumbrando aquí. Y tampoco está. Y tampoco estás tan lejos. No, está cerca de él. Y tiene tu cuatro gomas. Tiene mucha gente aquí. Ñ, 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 Ñ. Bueno, aquí tenemos en el día de hoy unos cuándolitos con arrocito blanco, una carne de bistec, unas chuleticas ahumadas, una ensaladita de hoja y ensalada rusa. Y unos respectivos juguitos que andan por ahí unos pinitos para ahorita seguir celebrando. Y veo como unos postrecitos de chocolate. ¡Ah, sí, por ahí veo, sí! ¡Mmm! ¡Delicioso! Señores, pues vamos a comer. Gracias familia, gracias a toda la gente que le ha dado seguimiento al apartamento de Doña Delis, gracias a toda la gente que se unió. Señores, todas las cosas que yo anuncié a través de Instagram fueron personas que decían, yo quiero ser parte del apartamento de Doña Delis. Es increíble como la acogida tan chula y la aceptación que la gente le dio a este proyecto familiar que fue este apartamento y el apoyo que fue increíble. De verdad que me hace sentir muy feliz, muy respaldada y sobre todo este sueño realidad, no solo para mami porque el título de Doña Delis, pero en realidad es para todos. Porque ustedes son parte importante de mi corazón y de mi vida y los quiero y los adoro y a mi papito tan bello también que casi no lo, que casi ustedes no lo ven. Pero ya yo le expliqué que él duró mucho tiempo Santiago Rodríguez y él no es muy así suertecito como Doña Delis, él es un poquito más inmedo de ustedes. Y me di cuenta de algo que tengo muchos seguidores porque cada vez que alguien se me acercaba, vi el video de su apartamento, felicidades Doña Delis, usted se lo merece. Y yo le dije, wow, me sentí muy, muy, muy feliz. No, y muchísimos jóvenes también que se han motivado, que les ha servido de inspiración para en algún momento de su vida poder cumplir una meta como esta, que yo sé que es el sueño de muchísimos hijos. Me llena también de muchísima alegría que yo haya sido como ese motor de inspiración para ellos. Pues vamos a comer. Señores, gracias por acompañarnos. Los quiero y nos vemos en una próxima. Cualquier otro video que a ustedes se les ocurra que podamos hacer en familia, pues nos lo dejan en los comentarios. No se olviden de darnos like, de suscribirse al canal si aún no lo han hecho y de compartir este buen contenido familiar y sano que hacemos cada jueves. Bye, bye. Despídanos, leo usted el video, vamos, activese. Gracias por todo, por todo aquí, a estar todos juntos. Queden like, queden like. Este bello hogar que nos ha brindado, nos ha hablado, nuestra hija, Yuvel, que querida hija Yuvel, que querida hija Yuvel, que... Y denle un like a todos por ahí. A comer, a comer, a comer, a comer. Mirá a Mecha haciendo ese selfie allí. A comer. Este video está patrocinado por Pregna Opal, línea de pantalones de embarazadas que puedes conseguir en todas las tiendas por departamento del país. Si quieres más información, entra ahora mismo a nuestras redes sociales en arroba Pregna Opal. Luce cómoda y con mucho estilo con tus Pregna Opal. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!